Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos una letra más, que es la letra P. Esta letra se llama P, pero suena P. Esta es la P mayúscula y la ocupamos para escribir los nombres de las personas. Y esta es la letra P minúscula. Es la P de papá. Además, con esta letra inicia la palabra pelota, pirata. También con la P inicia la palabra paleta o puerta. Ahora formemos las sílabas ocupando la letra P y las vocales. Aquí tenemos la sílaba P de papá. Esta es la sílaba P de pelota. La P con la I forman la sílaba pi de pirata. La siguiente sílaba es la po de policía. Y por último es la pu de pulpo. Es momento de aprender a escribir la P. Para hacer la P mayúscula, tomamos nuestro color rojo. Ya que si recuerdas, las mayúsculas se escriben de rojo. Y de dos cuadritos. Primero hacemos una línea de dos cuadritos. Luego se le hace una pequeña pancita de un solo cuadrito. Para hacer la P minúscula, ocuparás tu lápiz y haremos una rayita de dos cuadritos. Solo que esta letra es de chango. Por lo que la línea se hace en el cuadrito 2 y 3. O bien, en el segundo puntito. Y en la tache. Y luego se hace un círculo que será su pancita. Ya viste que es una letra de chango. Porque una parte de la línea de la P está colgando hacia el número 3. Ahora vamos a escribir Puma. Recuerda que para leer y escribir, siempre ocupamos los sonidos de las letras. Y nos acordamos de las sílabas. Comencemos a escribir. Es momento de leer lo que escribimos. Para ello ocuparemos nuestro dedo. Vamos a ir colocando nuestro dedito sobre las letras. E iremos diciendo su sonido al mismo tiempo que lo juntamos con el sonido de las letras. ¿Qué siguen? Comencemos. Puma. Todo junto dice Puma. Ahora leemos la siguiente palabra. Pelota. Todo junto dice Pelota. Por último, escribiremos una oración. Recuerda que las oraciones inician con mayúscula y terminan con punto final. Escribiré. La paleta es mía. La. Dejo un cuadrito para separar la otra palabra. Paleta. Dejamos otro cuadrito. Es. Mía. Y ponemos un punto final. Porque dijimos que las oraciones inician con mayúscula y terminan con punto final. ¿Ya viste que fui dejando un cuadrito de espacio entre cada palabra? Es lo mismo que debes hacer tú cuando escribas oraciones. Ya solo leemos para revisar que hayamos escrito correctamente. La. Paleta. Es. Mía. Espero que te haya servido mucho este video. Y ahora ya puedes leer y escribir palabras con la letra P. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.